Bueno, buenos días Roxana, bienvenida, bienvenida al segundo congreso argentino de Cannabis y Salud, tanto vos como la organización de la que formás parte, que ahora te vamos a pedir que te presentes, que te presentes vos y que te presentes la organización. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Constanza. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la difusión de las actividades de las organizaciones. Mi nombre es Roxana Aguirre, pertenezco a la Asociación Civil Ciencias Ativa, es una asociación que tiene su sede principal en Bariloche, pero también tenemos algunas filiales en otras ciudades, como por ejemplo yo, que estoy en la ciudad de Villa Langostura, en la provincia de Neuquén. Ah, mira, y eso fue, digamos, esto que fueron teniendo otras filiales, ¿se fue dando con el tiempo, o desde que comenzaron ya? No, 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 no. Fue parte del proceso. Fue un proceso, o sea, yo aparte vivía antes en otro lugar, me vine para acá, y me quedé acá en Villa Langostura, que está muy cerquita de Bariloche, pero la parte original de la organización nació en Bariloche. Ahora estoy acá en Villa, que vengo haciendo un laburo en conjunto con la organización de los inicios, y también hay otros compañeros en el Bolsón y en Lago Puelo. Como que son compañeros que vienen compartiendo la actividad y que vienen llevando todo el trabajo que hacemos, lo vamos replicando en estas ciudades. Y colaborando, el trabajo en territorio es colaborar con las organizaciones, si hay, y si no, avanzar en esas ciudades con nuestro trabajo también. Bien. ¿Y cuáles son los objetivos con los que surge la organización, digamos, ciencia asiativa? ¿Qué actividades se hicieron? ¿Y si son las mismas que mantienen en la actualidad, o se han ido incorporando a lo largo del tiempo nuevas actividades, nuevos objetivos? ¿Y cuándo arrancaron? También es interesante. Claro. Lo interesante de esta organización es que somos cultivadores, profesionales de la salud, investigadores, que veníamos trabajando y militando el acceso al uso del cannabis en todas sus formas, en diferentes organizaciones. Y en el 2018 decidimos darle un marco jurídico a esta militancia, y es que entonces se armó ciencia asiativa. Entonces, nuestro objetivo principal desde el comienzo, que era otro contexto por ahí, el que tenemos al lado actual, era siempre orientar, acompañar, difundir el uso del cannabis para los usuarios, y también para hacer la vinculación con los profesionales de la salud, que nosotros ya veníamos trabajando en conjunto, y lograr así un acceso seguro a la terapia canábica. Ahí tengo un puntito para preguntarte. ¿La vinculación con profesionales de la salud era de la organización, o que están, digamos, trabajando en el sistema de salud pública, en consultorios? Son médicos y médicas que trabajan en sus consultorios, y que decidieron incorporarse a la organización para trabajar en conjunto con lo que ya veníamos haciendo nosotros. Pero también, a partir de ese trabajo que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, por ejemplo, ahora, prontamente, estamos a la firma de un convenio con el Hospital Público de la Ciudad de Bariloche, específicamente con el Servicio de Paliativos, porque el coordinador del Comité Médico-Científico, que se formó dentro de la Organización Civil Ciencias Activas, trabaja en ese hospital. Entonces, venimos trabajando en conjunto y haciendo que esto se extienda a los hospitales públicos. Pero nuestro Comité Médico-Científico está formado por diferentes profesionales de la salud, que no todos trabajan en el área pública, ¿verdad? Pero esa es la idea. Igualmente, nosotros lo que hacemos como organización es vincular estos médicos que nosotros venimos trabajando en conjunto, que están formados, que se vienen formando dentro de la terapia canábica, somos el nexo entre los usuarios que también vienen a la asociación buscando información y orientación y acompañamiento, y anexamos a estas dos necesidades que hay en conjunto. Tanto de los profesionales por aprender, como de los usuarios de tener un profesional de la salud que haga un seguimiento con responsabilidad. Claro. Y entonces, digamos, las tareas son estas, ¿no? Difusión, vinculación, articulación. Eso mismo, articulación. Bueno, como te decía, otras de las tareas es este trabajo en territorio que venimos haciendo y que también se extiende a poder articular con diferentes organismos del Estado. Venimos trabajando fuertemente, Ciencias Activas, desde sus orígenes, con el INTA. Con el INTA logramos hacer varios convenios, y en esos convenios, el primero que formulamos, que fue el de colaboración técnica, y avanzamos con el proyecto de cultivo de dos hectáreas en la ciudad de Guerrisco, en la provincia de Río Negro, que está enmarcado en la ley 27.350, que habla sobre investigación, sobre el cannabis y la investigación, tanto científica como médica. Nosotros proponemos en este proyecto desarrollar una investigación, sobre todo lo referido a la botánica de la planta, a diferentes formas de producción, diferentes densidades, sustratos, para así obtener información importante que nos sirva para nuestro territorio específico, que es la Patagonia. Luego, a partir de este proyecto, también logramos firmar un convenio con el INTA de I+.D., de investigación y desarrollo, para seguir generando información, herramientas que permitan desarrollar estos cultivos en todo el país. Por ejemplo, estamos trabajando fuertemente, hace varios meses, en conjunto con el INTA, y con GC1, que es una asociación también civil sin fines de lucro, en desarrollar, y con ciencias activas, en desarrollar un sistema de trazabilidad que sirva para los futuros proyectos que se están desarrollando y que se van a desarrollar dentro de nuestro país. En el marco de la 27.350, y en el marco también de este proceso que tenemos ahora actualmente, que es la Ley de Desarrollo Productivo. Entonces fueron avanzando también, acompañando, digamos, estas legislaciones que van dando pequeños pasos, pero que van requiriendo también nuevas herramientas para el cultivo, para los procesos productivos. Tal cual, porque otra de nuestras funciones, o de nuestras tareas como asociación civil, es eso, acompañar al Poder Legislativo y a las autoridades que así lo requieran, todos nuestros saberes y conocimientos que tenemos, no solamente con la planta, sino también con el dictado de leyes, ordenanzas, acompañar con nuestros saberes y conocimientos de la realidad que transitamos, tanto los usuarios como los productores y productoras canábicas. Esa es otra de nuestras tareas también. Y ustedes ya tienen identificados, digo que esto es un poco lo que se viene, ¿no? Posibles productores y productoras canábicos. ¿Canábicos? Sí, los tenemos, estamos en ese proceso porque hace unos meses, nosotras, Ciencias Activas también forma parte del Consejo Consultivo Honorario de la 27.350, junto con otras organizaciones, somos seis organizaciones en total dentro de este Consejo Consultivo, y a partir de eso, empezamos a trabajar en un relevamiento, primero de todas las organizaciones del país, y luego sumamos también, en vistas de que estaba este proyecto de desarrollo productivo, un relevamiento en donde quisimos saber las organizaciones que producían y los productores y productoras. Entonces, ya tenemos bastante avanzado ese trabajo, en conjunto también, muy interesante, logramos sumar también, hace dos meses más o menos, empezamos a trabajar con INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo y de Economía Social, para avanzar con la figura de cooperativa canábica, específicamente para producir cannabis a través de las organizaciones o de los productores y productoras que así lo deseen. Ese es otro trabajo que venimos haciendo fuertemente en los últimos tiempos. Digamos que ahí la idea sería que no quede enmarcado solo en la cooperativa de trabajo, sino tratar de darle esta especificidad de lo que sería una cooperativa canábica. Con todas las necesidades propias que fueron relevando y conociendo a lo largo de estos años. Eso mismo. Exactamente ese trabajo estamos haciendo. Así que estamos contentas y contentos porque la verdad que es muy interesante. Es muy actual. Es como que lo estás contando y está sucediendo en tiempo real. Estamos en eso, justamente. A partir de este relevamiento, como te decía, también el INAES tomó la iniciativa de hacer un relevamiento propio y que nos parece muy importante porque suma información oficial de la situación tanto de las organizaciones como de los productores y productoras canádicas y canádicos. Así que nos parece muy interesante ese trabajo que venimos desarrollando en conjunto con INAES. La verdad que sí. ¿Roxana? Después también... No, perdóname. Te preguntaba en relación... Vos decías de los convenios que ya han firmado o que tienen vigentes con relación al INTA, que es como histórico ya del trabajo de la organización. Esto de un convenio con el hospital. ¿Tienen otros convenios institucionales que en los que estén trabajando en términos así de organización públicos? Un convenio con la Universidad Nacional del Comahue. Estamos en las preliminares. Arrancando. Arrancando. Tenemos un trabajo fuerte ya con la Universidad Nacional del Comahue de hace muchísimos años. Siempre tuvimos el apoyo de esta casa de estudios para hacer muchas actividades que hemos hecho, seminarios, encuentros, cuando nos podíamos juntar. Pero siempre acompañándonos y entonces a partir de ese trabajo que venimos haciendo en conjunto estos últimos meses también estamos tratando de formalizarlo a través de un convenio con la Universidad Nacional del Comahue. Que luego nos permitirá avanzar con otras cuestiones. Lo mismo que también venimos trabajando fuertemente es con el PROBIEN, que es un instituto de bipertenencia que funciona dentro de la Universidad Nacional del Comahue en conjunto con el CONICET y que nos va a posibilitar también generar una alianza fuerte con PROFARSE, que es el laboratorio de producción de medicamentos públicos de la provincia de Río Negro. Entonces, todo esto es en base al trabajo que venimos haciendo en conjunto con el INTA y el desarrollo del proyecto de cultivo. Sí, un poco lo que las organizaciones, y ustedes en particular, lo cuentan como muy claramente, es cómo se avanza de lo informal a tejer redes, el acompañamiento y después poder institucionalizar, conveniar y poder desarrollar actividades que queden en las instituciones públicas, que no sea solamente una cuestión que quede por fuera de los organismos públicos y que sean acciones de las organizaciones sociales. Creo que ese fue la gran lucha, que el Estado abra las puertas. Y el gran salto que dimos las organizaciones a tomar este trabajo de darnos la personería jurídica, de hacernos escuchar en estos ámbitos del Estado, de ocupar estos espacios, eso es un trabajo, un proceso de maduración que también tuvimos que sortear las organizaciones para llevar adelante. Bueno, ahí te quería preguntar, medio, tenemos unos minutitos más, pero te voy a unir dos preguntas. Esto que vos decías, en esto del proceso de maduración de las organizaciones o de la organización, ¿qué dificultades o qué obstáculos o qué cuestiones tuvieron que ir aprendiendo o superando? y ahí la contracara, ¿no? Como eso fue sucediendo y se superó y se dio este proceso de aprendizaje y de maduración, ¿qué proyectos tienen a futuro? Bueno, ¿cuáles fueron los temas que más sufrimos hasta llegar a todo esto? Fundamentalmente fueron la estigmatización, la persecución, los prejuicios, creo que todas las organizaciones tuvimos esos problemas que superar, pero como te decía, el habernos organizado, el haber formado redes, el compartir el trabajo, por ejemplo, nosotros acá en Patagonia lo hacemos así con otras organizaciones, desarrollando acciones en conjunto, realizando tareas de acompañamiento, de formación de profesionales de la salud, nos dio la posibilidad de poder seguir extendiendo nuestro trabajo en territorio y llegar entonces a las instituciones, a las fuerzas de seguridad, a distintos organismos del Estado para poder avanzar en conjunto, porque creemos que es necesario poder avanzar en conjunto para poder articular mejores medidas tanto para las organizaciones como para los usuarios y las usuarias, y sobre todo reconocer y revalorizar el trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años para que esta lucha sea posible y que alcancemos sobre todas las cosas que es nuestro objetivo final, una regulación amplia e integral para todos los usos del cannabis. Bien, ese es como objetivo, como horizonte, ¿no? Como proyectos así en lo inmediato, lo que nos contaste, digamos, vinculado a los convenios que están vigentes. También nosotros trabajamos fuertemente en el territorio a través de en la provincia de Neuquén, hay una ley provincial, también hay un consejo consultivo, somos parte de ese consejo consultivo, estamos trabajando para formar, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Neuquén, estamos trabajando para que este consejo consultivo se desarrolle dentro de la provincia y así poder llevar políticas públicas para todos los que habitamos esta provincia, trabajamos para el tema de las ordenanzas, hemos trabajado fuertemente, en Bariloche tenemos ahí también funcionando un consejo asesor, acá en la ciudad de Villa Langostura también hay un consejo asesor que se formaron a partir de estas ordenanzas que trabajamos en conjunto, las organizaciones con los distintos, el poder digamos, municipal, que es donde lo logramos activar, así que muchos proyectos, esto que te hablaba de las cooperativas, venimos trabajando fuertemente porque creemos que es necesario tener un espacio dentro de la cadena de valor productivo del cannabis porque somos los que originamos esta industria, los cultivadores, las cultivadoras, las organizaciones sociales y seguimos trabajando para que tengamos ese espacio y que tengamos ese espacio con muchas posibilidades, que no sea cerrado, sino que sea amplio y que las posibilidades para desarrollarnos estén abiertas para todos y todas. Roxana, y me tomo unos minutitos más porque me pareció interesante esto que decís, ustedes vienen trabajando en las distintas provincias de Patagonia, ¿el enfoque de ustedes es regional en ese sentido? ¿Lo piensan como zona Patagonia o hubo algún tipo de actividad en común y fueron cuestiones puntuales esporádicas? No, la verdad es que venimos hace mucho trabajando en conjunto, tanto la provincia de Neuquén, por lo menos acá en Neuquén, Río Negro, Chubut, porque venimos armando organizaciones desde hace mucho tiempo y venimos trabajando en conjunto desde hace mucho tiempo también, como te decía, no solamente a través de la organización de distintas actividades sino de acciones en conjunto, cuando hay algún problema o tenemos que aportar alguna solución, nos compartimos los saberes, nos compartimos también todo lo que tiene que ver con resoluciones para que se pueda seguir avanzando en distintas ciudades, creemos nosotros desde este lugar, desde la Patagonia, poder armar una regionalización que nos permita sumar a lo nacional, siempre pensando en el trabajo que podemos hacer a nivel de todos y de todas en el país. Pero bueno, nos parece más atractivo... Pero las particularidades... Claro, eso mismo, con las particulares, por eso nos parece atractivo trabajar en regiones en donde podemos desarrollar cuestiones que nos identifican propiamente a los que integramos esas regiones para después avanzar a nivel nacional. Eso es un trabajo arduo que venimos haciendo las... Claro. Pero que siempre tratamos de llevar adelante a través de distintas formas. Bueno, Roxana, aunque nos excedimos, valió la pena, porque me parece que esto de pensar modelos que son distintos, ¿no? Algunos son como muy locales y otros, como en el caso de ustedes, que tiene que ver con esta cuestión regional, me parece como muy interesante poder dar a conocer como esta diversidad de modelos según los lugares y según también las organizaciones. Así que estuvo bueno estos últimos minutitos que nos viste de más. Te agradecemos mucho y les agradecemos mucho como organización haber participado en el segundo congreso de Cannabis y Salud. Seguramente nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Constanza, muchas gracias por la invitación, por darnos el espacio para transmitir todas nuestras inquietudes, necesidades, y también para compartirles todo lo que venimos avanzando en el trabajo diario que tenemos las organizaciones en cada territorio. Sí, y que en cada uno de estos momentos donde se comparte lo que se hace yo siento que es como un modo más de extender esa red porque bueno alguno en algún momento los verá y dirá bueno los llamamos porque pudieron hacer este tipo de convenio como lo hicieron ¿no? Es como que es seguir sosteniendo como uno de los pilares del movimiento y de la cultura canábica que tiene que ver con el compartir saberes con el construir redes y acompañar procesos aunque no sean del propio lugar ¿no? Tal cual, eso mismo, así es, lo acabas de describir perfectamente, eso es lo que venimos tratando de hacer durante todos estos años así que esperemos que sea beneficioso para muchas personas. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.